Música Luego de haber recibido la noticia de que será reconocido con la condecoración del caballero de la legión de honor de Francia, el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, compartió con Canal 44 su admiración a la cultura francesa. El ámbito de las artes, el ámbito de la comedia, por ejemplo, la fábula, Fontaine, Molière, la comedia. Sí, a mí me ha dado realmente, la cultura francesa ha sido una cultura pilar en mi formación y por eso he dedicado parte de mi actividad de promoción a promover efectivamente los valores franceses. Música